Llegamos a San Juan de Aragón, que realmente es uno de los más sonideros, ¿cuántos modos hay? 120 graves Aquí va a ser una batalla de equipo, porque de un lado está sonorámico, otro lado la conga Nah, ir a la ventajota, mira Otra la voy a arretar ¿Mi papá no se ha vallado ninguna muchacha, verdad? No ¿Quién es esa muchacha que está con él? El lado impresionante que se está montando, de verdad, es lo que me sorprende Los sonideros es México, no hay otra definición Va a mandar un saludo para los cóndoros, va Un saludo a todos los cóndoros Vieron, se la chaqueten tanto Yo creo que todo sonido sueña con algún día tocar una canción en Aragón, porque por ahí dicen, la Aragón es la Aragón ¿Qué tal amigos de RichardTV? En esta ocasión llegamos a San Juan de Aragón, como lo vieron en las escenas, estamos en un lugar que realmente es uno de los más sonideros y en esta ocasión pues nos venimos a ver a dos equipos de audio que están tremendos, de verdad, de un lado va a estar tocando sonido la conga, va a estar tocando sonido berraco, ecos y del otro lado va a estar tocando sonido sonorámico, Siboney y sonido pancho, todos meten equipo de audio, de verdad que esto es impresionante No solo eso, cuánta banda sonora se viene a estos lugares, que acompáñennos, porque RichardTV como siempre, llevándole y haciendo la diferencia, vamos público Porque estamos en San Juan de Aragón Estamos entrenando Esto es medio doctor Barne, ¿verdad? Somos embarmecidos No, por eso es que pasó diciembre, enero y la panza se infla ¿Dónde vamos a tratar de hacer los raquetazos o qué? Ahorita vamos a ver que sale mi querido doctor Barne, mi querido doctorcillo Pues aquí vamos a estar mi doctor, mi doctor, ay no, mi Richard Yo soy el doctor, nada más que como estoy medio menso todavía, todo como que todavía, estoy espabilado todavía Primera vez que vemos el camión de eco ¿Tú ya lo habías visto? No, es la primera vez que lo vamos a ver Yo nada más veía los de la conga Algo similar a este Aquí va a ser una batalla de equipos Porque de un lado está sonorámico Otro lado la conga Es toda la calle hasta el fondo Le damos la vuelta y empieza el otro sonido Pero van a unir todos los equipos De uno solo medio metro Imagínate nada más El que no haya venido a los valles de San Juan de Aragón Uno de los lugares más impresionantes ¿Por dónde saliste medio metro? A ver si cabes, a ver si es cierto Mira, la ventajota, mira Entras y sales bien fácil, míralo La ventaja de estar La ventaja de chaparro Ahí está, medio metro ya, le cedo la llave china Algo luego me recibió con los raquetazos Tú eres luchador también, ¿verdad? Se te ve Se ve Ya me cumpieron todos los dientes Mira Están despegando los golpes Otra la ventaja Cuánto equipo de audio están presentando hasta el fondo De verdad que se ve Impresionante Imagínate cuántos módulos Aproximadamente yo lo calculo Unos 24 Cuéntanos Ahí son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Casi como unos veinte Y otros veinte hasta allá Cuarenta Ah, era rápido ¿Venta y veinte? Veinte y veinte Cuarenta Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Híjoles, no le puedo quitar Mira, medio metro, ¿cómo te quieren? ¿Te vive? ¿Te dijiste? ¿Te dice la medio? Nada más Dime su nombre real, es que sí lo conozco Es que no puedo quitarme la máscara porque como soy luchador Revela su identidad Traes los frenos ¡Eres el original! Es tequila, échale, es una palomita, échale Con tequila Saludamos al público de Richard TV de parte de Chaco, organización CPS, dos de febrero Siempre los mejores eventos contigo El Chapadrito del Sabor, me da mucho gusto estar aquí también con él, ¿eh? Es el auténtico y el único, ¿sí o no? Aquí estamos, ¿eh? ¿Con quién vienes? Con mi papá ¿Seguro? Sí ¿Y tu mamá? Allá en la casa, la habitamos ¿Qué le dijiste a tu mamá? Que lo vinimos al baile ¿Y no se enogó? No Ah, bueno, pues ahí está mandando un saludo a tu mamá que nos está viendo No, mira, ¿cómo se llama? Itzayana Tu papá no se ha vallado ninguna muchacha, ¿verdad? No ¿Quién es esa muchacha que está con él? Ah, no es cierto Está bien, los amigos, fíjate Me estoy aclarando ¿Qué pasó? Me estoy aclarando Que a los chaparritos les gustan Que es una fantasía, ¿verdad? Sí, que es una fantasía Me quiere que le haga una llave Una llave bien cochila Una llave invertida Y de este lado, pues ahí está Esta gran organización Que hace grandes bailes Va a estar tocando de este lado Sonido la conga Sonido ecos Y sonido berraco Unieron todo el equipo de audio Para tocar aquí A una de la tarde, amigo ¿Y cuántas llevan ya? Como seis Seis Seis, pero pequeñitas, ¿no? Peñiqueñitas Baile, chela Baile, chela Para pedir un baile solero ¿Se necesita saber bailar o no? No necesariamente Es venir a disfrutar la música Pero, pues, un poquito básico Venir a bailar y saber bailar Es de lo mejor En otras partes del mundo Pues no se ve esto Invitamos a la banda O a las personas que no son de barrio Que se vengan Que se den una bañada de barrio Esto es vida Toda la expansión de la palabra Los sonideros es México No hay otra definición Muchas gracias, hermano Hace rato Siguen de pie Como los han venido atrás de nosotros Aquí, pues, se coloca De escenario a escenario Hasta el fondo Está el otro final del baile Son amigos que vienen Desde la UNA Me están diciendo Son estudiantes ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Libreado Herrera Yo David ¿Por qué se están interesando En el movimiento sonidero? Queremos saber El impacto Y la trascendencia Que ha tenido Desde los años 60 Hasta ahorita ¿No? Y cómo ha influido A nivel nacional E internacional Este movimiento En las escuelas Ya ha habido Otros compañeros Exponiendo el tema Del sonidero Lo han abordado En diferentes universidades Del país Sobre todo En la Ciudad de México Los bailes sonideros Son populares De las colonias Y hoy en día Nosotros elegimos el tema Para darlo a conocer No solamente A las personas Que conocen el movimiento Sino a los que no conocen El movimiento Que se animen A venir a un gran baile Como este, ¿no? Estamos viendo Que son calles Y calles de equipo Los invitamos también A que vengan A que saquen el estrés A que bailen Ya vemos el camión De sonido La conga Con ecos Y sigue el sonido Berraco Y ahorita vamos a pasar Al otro lado Donde también está Equipo de audio Así es, acompáñenos Porque de verdad Esto está poniendo Realmente increíble Mi amigo Organización Los Cóndores Que tremendos Bailes He recibido Richard TV Aquí a los ejidos A Juan de Aragón ¿Cuántos años Los Cóndores Han hecho estos grandes bailes? Hoy cumplimos 45 años ¿Cuántos se reúnen Para pagar estos bailes? 10 personas Después de ahí Llega otra gente Que nos apoya ¿Cómo le hacen Para elegir Qué sonidos traer? Son los sonidos De aquí de la Ciudad de México Son los que más jalan la gente No nos gusta variar Porque pues Tenemos la competencia La Vuelta Corvare Son los cóndores Que también Se esfuerzan en traer A los mejores sonidos El que haya dos eventos El mismo día ¿Por qué lo hacen así? Como la Vuelta Como aquí Lo hacemos con un fin Que es festejar al Santo Patrono Todo tranquilamente Para que la gente Se vaya a satisfechar No hay rivalidad Es como una amistad ¿No? No, no Es algo sano Cada quien hace su evento Al contrario En vez de rivalidad Deseando que les vaya a ellos bien Para que el evento salga Lo mejor que se pueda ¿No? Pues de verdad Mis amigos Les agradezco mucho Por abrir las puertas No solamente a Richard TV Sino a todas las personas Que vienen Algo más Que les guste decir A la banda que nos ven Que se vengan a divertir Estos bailes La verdad Se hacen gratuitos Y con un esfuerzo De toda la organización Lo único que queremos Que vengan y disfruten Nosotros lo hacemos Con el gusto De que la gente Venga a divertirse A bailar Evitar problemas A disfrutar Esta noche Richard Richard TV Y su medio 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 metro Hay nada Chabeli Va a ser Pero medio metro No sé dónde Rayo se fue Se lo quieren llevar Para su casa Que porque los niños Lo quieren mucho Y pues ahí está medio metro ¿Qué pasó? ¿Dónde andas? ¿Qué pasó? ¿Dónde está que trae la máscara? Bueno aparte Que me está abogando Pues a mí me gusta dar fotos ¿Sabes que a mí me gusta dar fotos? Es lo que se llevan ellos ¿No? Y que digan No ese güey es chido ¿No? Que puedo cargar Te cargan Ah ¿Te quieren hasta cargar? Sí pues es que ¿Quieren dar pecho? No bueno Bueno fuera Bueno fuera ¿Qué? Hasta las camas Hasta el perro Se trajeron Hasta el perro Hasta las trencitas Nada más ¡Ey! Ya no vienen a padrán Ya no vienen a poco ¿Dónde? ¿Cómo estamos? ¿Qué es un abrazo? ¿Qué es lo que digo? Mira se juntó toda la banda Ahora sí Déjate a mandar La foto ¡Cárguelo! 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 ¡Que se pare! ¡Ay güey si pesas! Va a mandar un saludo Para los cóndor va Un saludo a todos los cóndor Llegaros de la chaquete En tanto Medio metro No a la banda Contra ellos amigo ¡Lo me daño! ¡No me daño! No pisen al niño ¡En tanto Mónez No hay ¡Escoye! 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 ¡Gracias! ¡Arriba los dos! ¡Arriba los dos! ¡Arriba los dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga a la cruz del sol, señor! ¡Cóca de bonito, Raúl López! ¡Ah, es mi padrero que está conmigo! ¡Ya va a tener un de Santa María de Rivera! ¡Ah, es mi padrero que está conmigo! ¡Es el mocho de la Argentina! ¡Mamigo López!